El pasado fin de semana en la parroquia de San Juan de los Lagos, ubicada en Jardines del Moral, en la Ciudad de León, se realizó una misa especial de ordenación diaconal encabezada por el arzobispo de la Ciudad de León, Alfonso Cortés Contreras. Como el protocolo eclesiástico marca para estas ceremonias, se escucharon diversos versículos de la Biblia y se proclamó la promesa de voluntad de los elegidos, así como la obediencia de conservar el celibato. También se hizo la imposición de las manos y plegaria de ordenación rito esencial de oración sobre el elegido a quien le fue entregado el Libro de los Evangelios. Alfonso Cortés dijo que un verdadero pastor no solamente ofrece humilías a los fieles católicos, pregona la palabra de Dios con caridad y amor al prójimo. El mantenimiento de la ordenación de diácono de este hermano cristiano. Estamos reunidos en oración, estamos reunidos en la Eucaristía, en un cenáculo, para realizar este acto litúrgico, este acto sacramental del sacerdocio de Jesucristo el Señor. Las lecturas de la palabra de Dios nos dan el sentido de la fiesta pastoral que estamos celebrando hoy. Y sintetizando las lecturas de la palabra de Dios podemos decir que hoy es el día de Cristo, a quien consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio de tu altar. Envía sobre él, Señor, el Espíritu Santo, para que, fortalecido con tu gracia de los siete dones, desempeñe con fidelidad el ministerio, que resplandezca en él un estilo de vida evangélica, un amor sincero, solicitud por pobres y enfermos, una autoridad discreta, una pureza sin tacha y una observancia de sus obligaciones espirituales. Se eligió al acólito Luis Roberto Gacía como nuevo diácono, que ofrecerá sus servicios en el municipio de San Francisco de Rincón a partir de la próxima semana. La Iglesia Católica da significado como diácono a un clérigo católico que ha recibido la segunda de las órdenes mayores, que tiene entre sus funciones anunciar el evangelio, bautizar, asistir al sacerdote en el altar, distribuir la comunión y dar testimonio cristiano ayudando a los más pobres. Mencionar que el pasado 23 de abril, el arzobispo ordenó un nuevo sacerdote para la diócesis de León. Se ha señalado que serán las últimas ordenaciones diagonales que presidirá el arzobispe de León, quien tendrá que presentar su renuncia ante el Papa Francisco en el mes de julio de este año. TV4 Noticias